No estamos obligados a vivir como vivimos Por un papel firmado ante un poesía y dos testigos Hasta aquí llegó lo nuestro, ya que no nos comprendimos Me quisiste, yo me quise, pero ya no puede ser rompo Brindemos por los dos, busquemos el destino Sin errar el camino, quedémonos un rato Y dígámonos adiós Aquí está el apartamento Por si quieres alquilarlo Solo marcho por un momento ¿Qué te pasa? Están llorando Las despedidas son tristes Yo también estoy llorando Mejordémonos la mano Y dígámonos adiós Rompamos el contrato De nuestro amor barato Quedemos como amigos Brindemos por los dos Busquemos el destino Sin errar el camino Quedémonos un rato Y dígámonos adiós Quedémonos un rato Y dígámonos adiós Y dígámonos adiós Besos Besos